Mi nombre es Lenin Montaguano Yanda, cineasta activista de derechos indígenas. Uno de mis proyectos explora cómo la gente se apara, hace ropa de los árboles. El boom de la industria de la moda rápida significa que mi gente comenzó a olvidarse de la historia de cómo solíamos hacer la ropa. Es muy importante para mí preservar la historia y lecciones que transmiten nuestros mayores. Al contar la historia de las personas a través del cine, las generaciones más jóvenes pueden acceder al conocimiento, la ropa, el tejido mismo de nuestra identidad y siempre será necesario comprender su historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.